esta es la emisión estelar de noticias del diario digital el reportero honduras sinfo noticias transmitiendo desde la ciudad de teguz y galpa les saluda el periodista álex espinal les invito a visitarnos en nuestro diario digital reportero hn punto com en nuestra plataforma de redes sociales nos encuentra como el reportero hn saludamos también a nuestro amigo el colega periodista jose honorio cruz quien conduce el prestigioso programa fuera del camino en la dirección correcta a través de radio valle allí en la ciudad de choluteca así damos inicio a la presente emisión de noticias el juez kevin castell del distrito sur de nueva york ratificó y reafirmó en las últimas horas su decisión de iniciar el juicio contra el expresidente de honduras juan orlando hernández alvarado el próximo 12 de febrero de 2024 a las 9 30 de la mañana sobre este mismo caso tanto el ex oficial de la policía hondureña mauricio hernández como el ex jefe de la policía nacional de honduras juan carlos el tigre bonilla se declararon ya culpables del delito de narcotráfico bajo esta premisa a muchos analistas les queda claro que las circunstancias le muestran al exmandatario hernández alvarado un panorama complejo en su camino hacia la presencia del juez castell y de la decisión que pueda tomar el jurado el caso de juan orlando hernández genera una fuerte expectativa en honduras principalmente de aquellos cercanos colaboradores de su gobierno que en muchas ocasiones fueron mencionados durante las audiencias realizadas a narcos extraditados y que guardan prisión en eeuu muchos de ellos se han convertido en colaboradores eficaces de la justicia en esa nación para suavizar sus penas y han comenzado a quemar incluso a quienes decían eran sus amigos y siempre relacionado con este tema nelson márquez su jefe de bancada del partido nacional en el congreso de la república se refiere al apoyo de ese instituto político al expresidente juan orlando hernández en este momento en que se aproxima al día de su juicio en la corte del distrito sur de nueva york manuel avilés con sus declaraciones bueno aquí hay que definir qué es apoyar verdad porque en este momento los únicos que pueden realmente de manera material apoyar al expresidente hernández en su defensa verdad luego todo lo que estamos de este lado de la frontera lo único que podemos hacer es esperar realmente a que el expresidente hernández se haga justicia y que él pueda ser exonerado de los cargos por los cuales ha sido acusado particularmente yo sí creo creo fielmente en la teoría de que al presidente juan orlando hernández hay toda una conspiración en contra de él yo siempre vi a un juan orlando trabajando por el pueblo hondureño vi a un juan orlando caminando aldea por aldea en todo el país los 18 departamentos del país él los visitó de manera permanente para verificar de manera presencial el trabajo que su gobierno estaba haciendo definitivamente no es ni la sombra el actual gobierno de lo que fue el gobierno de juan orlando hernández en cuanto a lo que pudo hacer en beneficio del pueblo hondureño mirábamos permanentemente a juan orlando hernández entregando viviendas entregando techos entregando letrinas fogones pisos de concreto para mucha gente lo vimos por mucho tiempo de impulsando y dando órdenes de inicio para la construcción de carreteras de centros de salud de escuelas de hospitales en todo momento vimos eso cosa que no hemos visto en este gobierno ese fue el juan orlando hernández que nosotros miramos realmente por supuesto creo que el partido nacional en general yo le diría que la gran mayoría de los nacionalistas estamos realmente esperando a que esta familia pueda volver a unificarse el respaldo moral que es el único que nosotros tal vez pudiésemos podemos tener aunque estoy seguro que la mayoría de nacionalistas si nos tocara que juzgar verdad juzgaríamos que juan orlando hernández es inocente pero la parte que nos pueden es lo que podemos hacer en este momento es dar un apoyo moral y estamos definitivamente respaldando moralmente a nuestra primera dama anna garcía de hernández verdad y por supuesto al presidente juan orlando hernández bien el es género van márquez es su jefe de la bancada del partido nacional y como usted ya lo escucharon amigos de sinfonoticias pues si hay apoyo para la familia del expresidente juan orlando muchas gracias a mano el avilés desde el congreso nacional y el vice canciller de la república gerardo torres informó en las últimas horas que la comisión que viaja a nueva york encabezada por el canciller enrique reina tiene la finalidad de entablar una conversación con la organización de las naciones unidas onu para poder suscribir el convenio que da lugar a la creación de la cc torres dijo que la comisión que viajó está integrada por el canciller enrique reina el procurador general de la república manuel antonio díaz galeas y las abogadas rizzi moncada y mayra mejilla el funcionario recalcó que el objetivo de la misión es ya entablar una conversación con naciones unidas para la redacción del convenio que da vida a la creación de la comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en honduras la sisi y el ministro de seguridad gustavo sánchez se presentó en las últimas horas al hemiciclo del congreso nacional para dar a conocer los alcances a la fecha del estado de excepción parcial declaraciones de miguel martínez madrid con el periodista manuel avilés adelante desde el congreso nacional comisionado madrid la visita de las altas autoridades de la policía nacional aquí al congreso nacional buenas noches muy buenas noches el señor secretario de estado en el despacho de seguridad doctor gustavo sánchez velázquez se presenta en el hemiciclo el congreso nacional para dar a conocer los logros en materia de seguridad ciudadana en el marco del estado de excepción parcial asimismo vamos a dar a conocer el decremento que hemos tenido en municipios con incidencia electiva y 46 municipios con cero incidencias de muerte asimismo vamos a dar a conocer la reducción a través del uso del estado excepción parcial que sin sin pcm tuvimos 34 mil 369 homicidios logramos bajar una región del 20 por ciento con 3 mil 487 y daremos a conocer en la tasa de misión por cada 100 mil habitantes del 2004 al 2023 así como el comparativo de homicidios hasta el 6 de febrero teniendo una reducción de menos 79 por ciento correspondiente a los homicidios al 20 al menos 26 puntos de 6 y también el comparativo de muertes violentas de mujer que es un tema que se ha vuelto bastante mediático en donde se va a conocer que en el 2023 tuvimos 35 muertes violentas de mujeres para esta fecha y en el 2024 son solamente 20 ese es el resumen que estaremos dando a conocer por parte de la secretaria de seguridad al excepción vuelvo contigo hasta los estudios de sinfonoticias buenas noches en el campo policial la dirección policial antimaras y pandillas contra el crimen organizado la dipanco mediante una operación de vigilancia y seguimiento logró la detención de cuatro miembros activos de la estructura criminal mara salvatrucha ms 13 el operativo fue desarrollado por varios equipos de la dipanco en coordinación con la dirección de inteligencia policial dipol en los bajos de el sector de choloma departamento de cortés los arrestados en el operativo son alias el cachorro desde hace 14 años pertenece a dicha estructura encargado de la distribución de drogas en la denominada plazas en tres ocasiones anteriores había sido detenido por la comisión de delitos y luego de ejecutar varios allanamientos de morada con autorización judicial funcionarios de la policía nacional lograron ubicar y arrestar a una fémina en poder de varias armas de fuego de uso prohibido esta efectiva labor policial fue desarrollada por un equipo de agentes de la dirección policial de investigaciones dpi con el apoyo de la dirección nacional de prevención y seguridad comunitaria en la aldea el tigre la unión copán la fémina de 50 años de edad es originaria y residente en el mismo lugar en donde se efectuó su formal detención ahora pasamos al campo internacional a dos días de celebradas las elecciones presidenciales y legislativas de el salvador el tribunal supremo electoral no ha presentado los resultados preliminares debido a una falla en el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados y se aprestaba este martes a iniciar el escrutinio final contando voto por voto pese a todos los esfuerzos institucionales realizados no fue posible concluir de la manera esperada algunos inconvenientes dificultaron que la transmisión fluyera como se tenía previsto dijo la presidenta del tse la magistrada dora martínez en una conferencia de prensa celebrada tras los comicios aunque la funcionaria no especificó el origen de la falla medios locales reportaron que tras el cierre de las urnas no hubo acto de puesta a cero del sistema de transmisión de resultados además el sitio de internet que debía transmitir los resultados sólo estuvo accesible cuatro horas después del cierre de las urnas y ya entonces las actas ingresadas contenían datos duplicados o triplicados en algunos departamentos siempre en el campo internacional un funcionario estadounidense dijo a la voz de américa que el ejército estuvo involucrado en un ataque contra un objetivo de alto valor a quien los informes locales identifican como el comandante de un grupo respaldado por irán vinculado a ataques recientes contra miembros del servicio estadounidense en el medio oriente el funcionario que habló con la boa bajo condición de anonimato señaló que el ataque que ocurrió en bagdad irak este miércoles los informes locales dicen que el ataque alcanzó un vehículo que transportaba al comandante de qatay hezbollah un vídeo compartido en las redes sociales muestra un vehículo envuelto en llamas en una carretera de bagdad el golpe parece ser en respuesta a la muerte de tres miembros del servicio estadounidense en el norte de jordania en un ataque con drones lanzado por grupos respaldados por irán por último el flamante gobierno de javier mileí analizaba el miércoles opciones para aplicar un controvertido paquete de reformas ultraliberales que sufrió un profundo rechazo el día anterior en el congreso de argentina lo que derrumbó los mercados en medio de una grave crisis financiera el amplio proyecto conocido como ley omnibus por su extensión abarcaba reformas en más de 300 normas daba impulso a la privatización de empresas públicas y otorgaba poderes especiales al presidente entre otros puntos tras la dura derrota política del martes en la cámara de diputados donde el oficialismo se encuentra en clara minoría un iracundo o mi ley acusó de traidores a los legisladores que votaron contra la norma aunque luego el gobierno buscó transmitir calma y no descartó ninguna opción para aplicar las reformas ultraliberales todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas dijo el miércoles el portavoz presidencial manuel adorni en una conferencia de prensa hasta aquí este resumen de noticias les habló el periodista álex espinal hasta pronto 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2